El abogado Gregorio Dalbón fue dado de alta del lugar donde se encontraba internado luego de una agresión sufrida por parte del taxista que lo trasladaba. Néstor, vos mencionabas también que le robaron al abogado Dalbón, esto es así. ¿Y se sabe quién fue, quién llevó adelante el robo? Bueno, claro, eso es lo que en realidad acá hay que tratar de determinar, porque lo que hay que tratar de saber acá es que si lo que se trató fue un episodio de violencia. Que derivó además de la agresión del taxista hacia Dalbón en función de que es abogado de Cristina Kirchner y a partir de allí se produjo el robo o es inverso, digamos. Primero lo robaron, lo golpearon y además le dijeron esto.